Ni la tormenta más aterradora. Ni los truenos más estremecedores. Son tan crueles como un chantaje. Cállate y óyeme bien, Raquel. Me tienes que traer dinero de inmediato. Mucho dinero. Si no, de otra manera le voy a contar a la policía que tú fuiste mi cómplice en el accidente de Federico Ribeiro. Reencuentra tus sentimientos. Solo en telenovelas.